¡Seguimos con mucho más de Chica al Día totalmente en vivo y antes de recibir a Jordano que ya está listo con nosotros gracias a la tecnología, es momento de traerles más informaciones sobre Venezuela porque este miércoles el expresidente colombiano Andrés Pastrana denunció mediante su cuenta en Twitter que la estrategia del régimen de Maduro para para frenar la extradición de Saab es suspender al Tribunal Supremo de Cabo Verde con la excusa del COVID, esto con la intención de ganar tiempo suficiente hasta que se celebren las elecciones en Estados Unidos y con ello esperar un eventual triunfo de Joe Biden para así poder negociar. Asimismo, el expresidente Pastrana reveló que esta es una de las tantas artimañas que trama el régimen venezolano, la cual implica ganar tiempo y ligar una victoria demócrata en los Estados Unidos y así poder recurrir a una negociación. Cabe destacar que esta noticia no sorprende debido a que como Biden es sabido por todos, también Alex Saab es una ficha importante del régimen de Maduro. La idea de esperar un cambio de administración en los Estados Unidos podría ser la única vía de escape para que Saab no termine colaborando con la justicia de Estados Unidos. Ahora sí, nuestro programa se llena de lujo como lo anunciamos al inicio de Chica al Día, al inicio de nuestro programa tenemos a uno de los venezolanos con más reconocimiento musical en el mundo, compositor, cantautor, ítalo-venezolano, cuarto bate, como dicen, y novio de la madrina, además que hoy está celebrando con nosotros el lanzamiento de su nuevo sencillo promocional Para qué llorar, Giordano Di Marzo, Giordano, bienvenido a Chica al Día. Hola, hola. ¿Por qué ese nombre, Giordano? ¿Por qué llorar? ¿Tiene mucho significado para ti? ¿Para qué llorar? Bueno, para qué llorar, este, es una especie, o sea, la canción, cada canción tiene una historia, ¿no? Tiene una historia de cómo apareció, cómo se me ocurrió, en qué estaba pensando cuando se me ocurrió la letra o la canción. Yo tenía, yo quería hacer una ranchera, una ranchera al estilo de Juan Gabriel, o sea, de esas que, como te voy a olvidar, que me cueste la vida y bien, bien, como cortavenas, ¿no? Como dicen, en el estilo, porque yo, porque recuerdo cuando salió Juan Gabriel con las rancheras, y eso a mí me impactó la fuerza de niño, yo, a mi mamá le gustaban muchísimo las rancheras, entonces oí muchísimas rancheras, ¿no? Entonces, cuando sale Juan Gabriel también me impresionó, y en esto, y cuando iba con Potava en ese proceso de canciones, quise hacer, ¿qué tal? Una ranchera. Y así empieza la, y así estaba la idea, de lo que pasa es que las canciones después agarran vida propia y te van diciendo otras, van adquiriendo otras lecturas, y en un momento dado me pareció, para qué llorar, algo, además como una reflexión, una reflexión como en un espejo, ¿no? Porque uno se ve a sí mismo y empieza a hablar con uno mismo, en algún momento, pero las canciones van agarrando lecturas diferentes, y para qué llorar era algo que me estaba diciendo a mí mismo, me di cuenta en un momento dado. Después, además, que la terminé, cuando empecé a tocarla y empecé a sentir que tenía otras lecturas, y para qué llorar era una reflexión. Claro. Además, Jordano, que los temas a veces evolucionan, ¿no? Mientras haces la maqueta, la escritura, siempre como compositor y cantautor va bajando esa musa creativa, entonces quiero decir que te inspiraste desde tu experiencia, porque siempre uno tiene una musa creativa, uno se inspira en alguna anécdota de un amigo, de un familiar, pero ¿para qué llorar es un significado como de vivir un día a la vez? Tienes, tiene ese también, tiene ese significado, y tiene también el significado que le puedes dar a una relación tóxica, que quieres que termine, ¿no? Y entonces le estás diciendo, le estás diciendo a ti mismo, o le estás diciendo a la persona, a la relación tóxica, para qué llorar, si tú vas a seguir con tu vida, o diciéndote a ti mismo, mira, se acaba la relación y tú vas a seguir adelante con tu vida, como uno a veces ha hecho muchas torpezas, también te estás diciendo a ti mismo. Es un juego de palabras, es una reflexión, y tiene lecturas que cada quien le puede dar, cosas que a mí me ha pasado con muchos temas, que son, digamos que tienen, cada quien le puede dar su interpretación, su lectura, y hacérselo, y sentírselo para uno, ¿no? Jordano, todas estas composiciones surgieron en época de pandemia, te reinventaste en esta época, ¿cómo fue esta cuarentena para Jordano, profesionalmente hablando? Bueno, profesionalmente hablando, yo ya, cuando empieza la pandemia, yo ya tenía el disco completo, el disco ya estaba, ya estaba por salir, y justamente antes de la pandemia, habíamos terminado de grabar y filmar los videoclips que hemos sacado del disco, ¿no? Enamorarnos otra vez, que fue el primer video, un video con la letra, ¿no? Era un video, un video, le llaman aquí lyric video, un video de la letra, después hicimos, teníamos, hicimos después de todo, y después hicimos para qué llorar, o sea, los tres videos fueron, digamos, fueron una secuela, que se grabó en febrero, antes de la pandemia, y antes de viajar a España, a una gira, que fue por España, Italia, Portugal, y ahí fue que la pandemia empezó a perseguirnos durante toda la gira, hasta que regresamos a Nueva York. De hecho, haces mención, Jordano, del tema, después de todo, que contiene una letra bien reflexiva, que tal vez conduce a muchos caminos, ¿en qué se basa este tema? ¿En una relación contra un jefe, o quizás contra un gobernante, hablándole a Venezuela? No, eso es para qué llorar, la que tú te estás refiriendo ahorita, después de todo, es el álbum, y es la canción que vino antes, que también es una reflexión, las canciones suelen ser eso, reflexiones, palabras que se te ocurren, frases que yo, por ejemplo, enamorarnos otra vez, soñé, y la soñé, me desperté con esa frase, con esa frase, la acababa de soñar cuando desperté, y dije, esto es una canción que se va a llamar enamorarnos otra vez, y ese mismo día la compuse porque fue muy, la soñé, pues, y fue muy rápido. Después de todo, tiene más que ver con todo un proceso que he vivido yo, o que hemos vivido yo y yo en estos últimos seis años, y de todo lo que, de todo, pues, es como reflejar en una canción lo que ha pasado después de todo, después de estos últimos seis años. Y para qué llorar es lo que te estaba diciendo, es una reflexión que yo quiero hacer una ranchera, y es como viéndome en un espejo, pero también tiene que ver con una relación tóxica, y la puedes tomar hacia, hacia también, tiene el sentido de que se lo puedes estar diciendo a alguien que tiene poder, y tiene, y abusa del poder, y tú le estás diciendo que a pesar de que, no, no, no voy a hablar, a pesar de todas las barbaridades que tú haces, tiene todo eso, y a mí me gusta mucho dejar libre la interpretación y la lectura que se le hace a la nación. Jordano, como venezolano, ¿cómo ves desde tu punto de vista a Venezuela? ¿Cómo ves la libertad de nuestro país? Bueno, yo creo que Venezuela sigue en una crisis, en una crisis de todo, a todo, a todo nivel, con las libertades, con la economía, con la vida en Venezuela, yo, nosotros tenemos, tengo gente allá, amigos, familia, y Venezuela es un problema, y no hay mucho más que andar, o sea, creo que todos sabemos qué pasa en Venezuela, y le deseamos, y le deseo lo mejor, o sea, que la situación, que la situación en Venezuela sea favorable para todos, para todos los venezolanos. Jordano, ya para finalizar, estoy leyendo las preguntas de todos tus seguidores, tus fanáticos, y todos me dicen que quisieran escuchar un poquito un adelanto de este maravilloso tema para la audiencia de EBTB, para despedir ya. Y eso es, ¿para qué vas a poner el video? ¿O quieren algo? ¿Quieren escuchar al gran Jordano? Ah, ¿lo quieren escuchar aquí en vivo? Sí, por supuesto. Ahora, bueno, yo puedo tocar un pedacito, ¿no? De, de, aunque, claro, no es lo mismo que, déjame ver si la guitarra está afinada, rápidamente, porque, ¿para qué llorar? Un pedacito de ¿para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si mañana igual será otro día, el sol brillará, y tú seguirás con tu torpe y triste vida, ¿para qué llorar? Si todo cambiará, diga lo que digas, haga lo que hagas, con tu propia suerte tienes una cita, ah, pues, llorar, si el sol es vida, y tú estás de salida, ¿para qué llorar? Jordano, muchísimas gracias, tus redes sociales, ¿y dónde podemos conseguir este maravilloso tema? Sí, bueno, a esta hora de la mañana, la verdad es que a mí, a mí, me es normal, para todos los músicos, es normal, sí. Cantar, sobre todo, y todavía tengo así como, las neuronas todavía están tratando, y entender qué está pasando. Tus redes sociales, Jordano, ¿y dónde podemos conseguir este maravilloso tema? El tema está en todas las plataformas, lo pueden ver en video, lo pueden ver, pueden ver el video, en el video estoy con, con Cheo, Pacho y Cheo Pardo, Bambando, Rodríguez, y Nilo Ochoa, que son los Cremas Paraíso, que es un grupo, son músicos venezolanos, y con ellos grabamos el video, y el video está en las plataformas digitales, el álbum, todo está en la plataforma, en todas las plataformas digitales, y el video está en mi página, en mi, en mi YouTube, en mi sitio de YouTube, y está el video, que es muy, es muy bonito, en un sitio increíble, donde lo hicimos, en Brooklyn, y, y bueno, el que quiera, se mete en YouTube y lo ve. Gracias, Jordano, por estos minutos tan maravillosos para toda la audiencia, gracias por acompañarnos, hacemos una pausa, y ya venimos con mucho más. Chao. 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 Chao.